Hola, hola mis amores, bueno pues aquí tengo una recetita super rápida y sencilla y de aprovechamiento Es como una sopa de ajo o sopa castellana, pero a mi estilo, perdonadme si no lo hago correcto Esto me lo dijo mi amiga la asturiana, mi amiga Ainoa, que es una receta que hace siempre su tía Así que esto va por vosotras y pues eso, contadme como la llamáis vosotros Porque yo sé que esta receta tiene diferentes nombres, así que contadme en comentarios como la llamáis Pero bueno, quedaros a ver la mía porque merece la pena Bueno, pues para la receta de hoy vamos a hacer como una sopa castellana o al final sopa de ajos y demás Jamoncito, ajos cortados pues en pequeñito, en láminas, como queráis, a gusto del consumidor Y pan, como veis, pan durito, ¿vale? Esto ya se va cortando así en pequeñito Y luego ya cuando ya pongamos pues todo ya va a blandar, ya lo veréis Bueno, lo primero, ponemos ajitos a sofreír con un poquito de aceite de la virgen extra Y también el jamocito en trocitos pequeñitos, ¿vale? Así los ajitos, ya veis que empiezan a bailar, no están ni mucho menos hechos Pero es que los ajos, si los pasamos de hacerse, pues luego que no, que sabe a quemado y no gusta Así que nada, así un poquito Ya os digo, sin pasarse con los ajos Tampoco el fuego muy alto Y ahora vamos a echarle aquí pimentón de la vera También unos segunditos, porque si no eso también se quema y luego pues nada Y ahora ya, esto seguido, echamos aquí el pan Ya durito Ahí, como veis Y vamos mezclando todo, bueno, echamos todo el pan ahora Y vamos mezclando todo para que se impregne pues todos los sabores Bueno, aquí como veis esto así, ¿vale? Entonces ahora vamos a echarle aquí Yo le voy a echar agua Podéis echarle caldo, una pastilla de creme, lo que queráis, ¿vale? Echamos también una pizca de sal y dejamos que se vaya haciendo Para que pues el pan se ablande Y lo más importante, pues eso, absorba los jugos, el sabor de todo Y nada, esto lo dejamos así que se vaya haciendo Y luego ya le damos el toque final Igual le voy a echarle un poquito más de agüita Y así, como veis ya se va ablandando todo el pan ¿Quién diría que ese pan que parecía una piedra se iba a ablandar? Pues sí Y así también, pues mirad, una manera de aprovechar el pan duro Mirad, os enseño, esto así ya está todo blandito Como veis ha estado pues como unos 10 minutitos, no más, ¿eh? Ahora le voy a echar por aquí un huevo Y entonces así lo hago entero Y vas dando así vueltas y quedan como las hebritas del huevo Y luego queda esto súper rico, la verdad Y le da un toque diferente ahí con el huevito así Pues nada, oye Y esto nada, que se vaya haciendo así a fuego lento y listo Súper fácil Bueno, pues así está esto, a comer Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Por supuesto, si habéis llegado hasta aquí Dejadme en comentarios, ajo Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que si es así, pues darle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis todas y todos bien Que un besado muy grande Que os quiero mucho en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!